El programa de voluntariado de la Universidad de Costa Rica deja el ámbito académico y se abre hacia la comunidad en general. Bajo la modalidad de giras educativas, el público en general podrá conocer diversos destinos de Costa Rica que este programa de la universidad beneficia a través del trabajo de sus voluntarios. Las giras educativas están abiertas a todo público y lo que se pretende con esta gira es que el público conozca el trabajo que el programa de voluntariado realiza en las comunidades donde estamos yendo. Las giras se desarrollan en el Monumento Nacional Guayabo, la Isla San Lucas y los Parques Nacionales de Gandoca y Carara. Los precios son accesibles e incluyen todos los gastos del viaje. Las giras educativas tienen varios destinos, uno de ellos es el Monumento Nacional Guayabo, el cual tiene un costo de 25 mil colones, el cual se incluye lo que es la entrada al parque, un tour por lo que es el monumento, almuerzo, transporte y vuelta saliendo de la universidad y guía. También se encuentra el destino del Parque Nacional Carara, el cual tiene un costo de 25 mil colones. Se incluye lo que es la entrada al parque, un recorrido dentro del parque, el almuerzo y además un recorrido de observación de aves acuáticas, además también del transporte de vuelta. Todas las giras inician y terminan en el campus universitario Rodrigo Facio y se realizan los fines de semana de los meses de mayo, junio y julio. Para obtener más información o inscribirse en la gira de su interés, puede llamar al 2511-1055 o buscar el perfil de Facebook Programa de Voluntariado UCR.